A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 23 de enero del año 2023. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la semana se presentan en la acción de Corfi Colombia Noordinaria y en la acción de Promigas. Todos estos cambios se registran en su periodo semanal. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico semanal y para esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Canacol, donde vamos a reestructurar sus niveles técnicos después de la figura tipo split inverso. En cuanto a su primer nivel de resistencia técnico, estaría ubicado en los $41,600. Esta congestión que vemos en este nivel. Y un soporte técnico demarcado en los $31,600. Acorde a los niveles que quedan después de aplicar la figura, reiteramos, del split inverso. Para su marco de tiempo semanal, su tendencia continúa siendo lateral. Continuamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con el índice MSCI Call Cap, que estaría estructurando velas tipo 2G en la semana que culmina. Resistencia técnica para este periodo de tiempo estaría ubicada en los $1,360. Este nivel que resaltábamos en nuestro último video para este periodo de tiempo y que se configura por estas velas yuxtapuestas. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría demarcada en los $1,300. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una zona de soporte ubicada en los $40,000. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los $45,000. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo lateral. La acción del Banco de Bogotá que sigue conservando como resistencia técnica para este marco de tiempo los $40,000. Esta congestión que vemos en esta zona. Y un soporte técnico ubicado en los $33,000. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia alcista. La acción de la BBC con una zona de resistencia técnica semanal ubicada en los $7,500. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. Incluso ajustada a su tema de 20 semanas. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría desmarcada en los $6,700. La parte inferior de este nivel. Para su marco de tiempo semanal, el desplazamiento permanece bajista. La acción de Celsia que ya completa 5 semanas en puerta de la demanda. Y en la semana que culmina, comienza a evidenciar velas con sombra de techo. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría ubicada en los $3,000. Y un soporte técnico demarcado en los $2,650. Que se establece por estas tres velas yuxtapuestas. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción de Cemento Sargos Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control. Soporte técnico semanal ubicado en los $3,400. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los $3,850. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene la tendencia alcista. Proseguimos con la acción de Corfi Colombiana Ordinaria. Que habría abandonado su tendencia bajista en este marco de tiempo. Y vuelve a ubicarse en niveles superiores a su EMA de 20 semanas. Su soporte técnico más cercano quedaría ubicado en los $15,500. Esta congestión que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica demarcada en los $18,000. Como el activo vuelve a recuperar niveles superiores a su EMA de 20 semanas, retomaremos un desplazamiento alcista para este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol que ya completa 5 semanas en puerta de la demanda y en la semana que culmina comienza a evidenciar velas con sombra de techo. Ajustadas a su primera resistencia técnica demarcada en los $2,850. Este nivel que resaltábamos en nuestro último informe técnico para este marco de tiempo. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los $2,500. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción de ETB con un soporte técnico semanal ubicado en los $100 y una zona de resistencia técnica ubicada en los $125, incluso ajustada a su EMA de 20 semanas. En este marco de tiempo, se mantiene la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, donde la oferta vuelve a retomar el control. Soporte técnico semanal ubicado en los $1,630. Y una zona de resistencia técnica cercana a los $1,900. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene lateral. La acción del Grupo Olívar con una zona de resistencia técnica semanal ubicada en los $62,000. Y un soporte técnico demarcado en los $56,000. Esta congestión que vemos en este nivel, para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, elaborando velas tipo DOJ ajustada a su primera resistencia técnica, ubicada en los $10,000. Esta congestión que vemos en este nivel, y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los $8,800. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte semanal ubicado en los $37,000. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los $43,000. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de ISA, donde la demanda vuelve a retomar el control, soporte semanal ubicado en los $20,000. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría nuevamente en un soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los $22,000. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Mineros, con una resistencia técnica semanal ubicada en los $2,500. Y un nivel de soporte, ubicado en los $2,000. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia técnica semanal ubicada en los $60,000. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los $40,000. Para este marco de tiempo, se conserva la tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene como resistencia técnica semanal los $600. Este nivel que vemos en esta zona. Y ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los $520. En este marco de tiempo, se mantiene la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene como resistencia semanal los $35,000. Y un nivel de soporte técnico ubicado en los $32,000. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcórez Cementos Argos, con una resistencia semanal ubicada en los $2,700. Y un soporte técnico cercano a los $2,400. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcórez Colombiana, con una resistencia técnica semanal ubicada en los $15,000. Esta congestión que vemos en esta zona. Y un soporte ubicado en los $14,000. Antes nivel de resistencia, ahora se convertiría en una zona de soporte. Para su periodo semanal, mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, que ya completa dos semanas en puerta de la oferta. Soporte semanal ubicado en los $26,500. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica ubicada en los $29,000. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, con un soporte semanal ubicado en los $5,800. Y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $6,500. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia bajista. Proseguimos con la acción de Preferencia Alba Vivienda, que mantiene como soporte semanal los $12,000. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los $13,400. Incluso ajustada a su EMA de 20 semanas. Para su periodo semanal, mantiene una tendencia bajista. Proseguimos con la acción de Promigas, que rompe su tendencia bajista en este marco de tiempo. Y comienza a configurar nuevamente máximos y mínimos mayores. Su primer nivel de resistencia para este marco de tiempo quedaría ubicado en los $5,500. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en un nivel de resistencia técnico. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los $4,400. Para este marco de tiempo, comienza una tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que mantiene como resistencia técnica semanal los $8,300. Este nivel que resaltábamos en nuestro último informe técnico. Y un soporte cercano a los $7,700. La acción continúa tratando de elaborar una formación inferior triple o triple piso. Pero reiteramos que para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a los $8,300. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.